Bienvenidos a un curso de milagros. Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. Lección 284 de un curso de milagros. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Las pérdidas no son pérdidas cuando se perciben correctamente. El dolor es imposible. No hay pesar que tenga causa alguna. Y cualquier clase de sufrimiento no es más que un sueño. Esta es la verdad, que al principio solo se dice de boca y luego, después de repetirse muchas veces, se acepta en parte como cierta, pero con muchas reservas. Más tarde, se considera seriamente, cada vez más y finalmente se acepta como la verdad. Más tarde, puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Y hoy deseo ir más allá de las palabras y de todas mis reservas. Y aceptar plenamente la verdad que reside en ellas. Padre, lo que tú me has dado no puede hacerme daño. Por lo tanto, el sufrimiento y el dolor son imposibles. Que mi confianza en ti no flaquee hoy. Que acepte como tu regalo únicamente aquello que produce felicidad y que acepte como la verdad únicamente aquello que me hace feliz. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.